Quisiera olvidarte Tratar de entender que no estás conmigo Aunque sea muy triste Tener que dejar lo que yo he querido Quiero convencerme Que estar a tu lado ya no me hace falta Pero es imposible Porque en mis deseos te busco con ansia Todo me recuerda a ti Tu imagen perdura en mi Tu tierna mirada Tu voz que me cautivó Recuerdo mil cosas que ayer Hemos compartido tu sol Me siento muy triste mi amor Ni te extraño más Quiero convencerme Que estar a tu lado ya no me hace falta Pero es imposible Porque en mis deseos te busco con ansia Todo me recuerda a ti Tu imagen perdura en mi Tu tierna mirada Tu voz que me cautivó Recuerdo mil cosas que ayer Hemos compartido tu y yo Me siento muy triste de amor Y te extraño más